western 2-0 ustedes ponen esta serie casi miente poniendo a los 36 ante el espada de la pared para ustedes qué significa no no muy bien muy bien lo importante juego a juego y mañana y con más fuerza que hoy te vimos ahí con los ampaya como no te gustaban esos contenidos que estaban haciendo el arbitraje que lo que está sucediendo esta final no 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 hay cosas que pasan y que uno un nuevo humano y uno comete errores uno no puede devolver ya las cosas que están y nada nace que enfocado en lo que uno tiene que estar enfocado ya para mañana tercer partido en san pedro que pereza fanática de haberle de ustedes salí como si como si el primer día y atrás y trata de lo mejor de nosotros gracias western western arriba a este lo vieron el dirigente fernando tatis el dirigente fernando tatis ¡Suscríbete al canal!